Lo que pasa es que puede que se haya escapado de Murcia, que hay una granja de atún, entonces a veces se escapan, pero también puede ser salvaje, por aquí sí que hay atún rojo. Se rehabilita y vuelve al mar sin problema. Sí, sí, se lleva una parte del océano brazo y que otra parte se trasloca a una playa un poco más grande y entonces pues nada, se hacen estudios de intentar... Gracias.